bueno amigos mire acá están los huevos la verdad que y ponen bastante así de los días vine a traer un poco como este y ahora hay más es que si si da tener gallinas solamente son dos pero vean están poniendo bastante así es que bueno les compartí este vídeo para qué pues vean que si funciona tener gallina ya que ahora estos huevos los vamos a comer porque en realidad no es tan leca la gallina hemos estado agarrando bastante la verdad pero no me sorprendió ahorita que tengo unos días de no venir por acá en el gallinero bueno ha venido al gallinero pero no he chequeado en la parte de esta y me voy fijando que hay un montón ahora bueno cuídense saludos hagan el bien y no vean a quien sigamos adelante ustedes ven esos dos de ahí ellos son muestra y que no son de verdad esos huevos son artificiales esos dos estos dos que están ahí y todos estos si son de verdad entonces para que vean como si funciona bueno cuídense que tengan buen día si le gusta el vídeo me gusta